Wow, look at those nice white shorts Ok amigos, ya saben lo que toca Veamos unos cuantos TikToks Por cierto, si hay alguien nuevo por aquí Les gusta el video, no olviden suscribirse Y activar la campanita, es completamente gratis Y ayuda un montonazo What the... ¿Qué onda? Ay no, weón Pabrecita Ay pobre abuela Se le reinició el Windows a la abuelita Hola ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Cómo es eso posible hermano? He's a ferrita ¡Danger! Oh! No Oh shit Oh fuck Hey, bienvenido He tratado de guardar He tratado de guardar Good to see you guys He's really dead What the fuck I finally found it P.O.B. Te vas al infierno Y te encuentras con tu mejor amigo ahí Paritos que no saben qué pedo parte 2 Disculpe señor, ¿usted sabe qué pedo? Ah Impactante Ah Que hermoso Que lindo Hola ¿Por qué están celebrando? ¿Por qué están celebrando? Les acaban de robar Y están celebrando estos menes What the fuck Ah, ya Ya entendí Acá abajo dice el contexto El hombre robó Un protector de celular Vaya Ok, ok Ya decía yo Qué raro Yo estaba pensando Que serán turistas Del primer mundo Que fueron al tercer mundo Y le robaron por primera vez En su vida Y se emocionaron por eso Pero no, no, no Ah, la mierda Tan cierto como la mañana Se levanta Ay, pero es que Bueno, es que A ver Muy bonito tu canto, ¿no? Pero sal corriendo de ahí Hermanos, sal Ala, mierda Soy fan de este Mickey, man Ah, qué lindo Amigo Amigo, no Ay, qué giro tan inesperado, man Estaba tan bonito el video, güey Ay, no Tranquilos que Yo leí por ahí De que los canguros Son muy buenos nadadores Ok, así que tranquilos Tenía que intentar este tren Eh, es el gatito del meme What the fuck ¿Será el real? ¿Será el gato original? A la mierda Ese gato es famosísimo, hermano Hey, chicos Tengo este nuevo bug Zapper Hoy día Esperaba que Zapper Es muy, como, eléctrico Así que, como, si Hace un... Oh, no No mames Ok, amigo Ok, que pendejo Que pendejo Ok, obviamente Es fake, ok O sea, por si acaso Alguien no No lo capta No, no lo capta No, no No, la casa No Ala, mi... Uy, que fea vaina, men Oye ¿Qué fue, güey? ¿Qué fue? No, a ese perrito Sí le afectaron los años, güey A ese perrito Sí, los años No le cayeron bien, eh Ojo Cuando el carro de Google Maneja Hacia el cielo ¿Qué? ¿Qué? A la mier... No, amigo La tecnología Está potente Está potente Un poco más Y apareció a la casa De Diosito, güey Awww Tú eres mi amigo ahora Oye La canción Nada que ver Pero qué hermosos cachorritos Ojo 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 No, no ¡Hala, verga! Ok, amigo ¿Qué juego es este, Ben? ¿Alguien me puede decir Por favor? ¿Alguien me puede decir Anuma? ¿En serio? A la mier... No, pues Qué grandes cocineros, ¿no? La verdad Me vi Me vi Me acabo de ver Cocinando, literalmente ¿Qué tipo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Qué miedo, man! ¿Están bien? ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde te dije? ¿Lo que te decía? ¿Dónde te decía? ¿Qué onda? ¡Ey ahí! Hola, hola, hola Oh, oh, come on Oh, damn, you biggest hair All right, all right Qué miedo, güey A la A la mierda Ya, ya llevábamos un ratito, ¿no? Sin ver TikToks así del mar Y que me traumen Ya estaba superando ese trauma De hecho, TikTok Pero gracias por este video Ahora ya otra vez No pienso volver a la playa Jamás Parecito No, 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 no lo cierres No, men Parecito, men Esas risas ¿Por qué los hombres vivimos menos que las mujeres? Amigo Amigo, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está loco Ok, la única manera que me explico de que esto pueda ser posible Es de que el cocodrilo también es falso ¿Qué le pasa? We're either being surrounded by frigging UFOs Or the coast guards By one of those centers One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten Eleven, twelve, thirteen Lights we see there They've been coming on They were seven lights ¿Qué miedo, no? O sea, por un lado como que me da ganas Y digo, no, si estoy ahí Pues a lo mejor giro el bote Y voy a su dirección, ¿no? Pues a ver qué onda más de cerca Pero imagínate que de verdad Si son ovnis Así que te quieren comer, hermano Y no, no, desapareces Y ya valiste verga, ¿sabes? Tipo, no, no, no Y bueno, amigos Hasta aquí Dejaremos el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Recuerden que si quieren ver más contenido Se pueden pasar por mi segundo canal En el que subo videos casi diarios Por mi canal de Twitch En el que también intento hacer directos diarios Y por mis demás redes sociales En donde publico distintas vainas Así que nada Un abrazo gigante Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!